Lidia Lozano se ha convertido en la última invitada de Superlativas, el podcast presentado por Carlota Corredera. Durante su intervención en dicho espacio audiovisual, las excompañeras de trabajo han hablado sobre varios temas de actualidad. Sin embargo, la nueva participante de Valla como pueda se ha quedado sin palabras tras conocer un dato que hasta ahora desconocía sobre la boda de Ana Guerra y Víctor Elías. Enlace al que ha sido invitada. Tal y como le ha confesado Corredera, el actor de los Serrano es primo de la reina Leticia, una información que ha dejado a Lidia Lozano verdaderamente sorprendida. Durante su charla, ambas han hablado sobre este nuevo talent de la Uno, el cual dio su pistoletazo de salida este lunes, 11 de marzo. La invitada ha asegurado que se lleva muy bien con todos sus compañeros de la edición, tanto es así que ya han creado un grupo en WhatsApp. Sin embargo, ha sido con Ana Guerra con la que más afinidad ha tenido. Motivo por el que la cantante no se lo ha pensado dos veces a la hora de invitarle a su boda con Víctor Elías. Tras llenar de halagos a su compañera de edición, la mujer de Charlie ha dejado sin palabras a Carlota Corredera tras confirmar que está invitada a este enlace. No obstante, la presentadora ha conseguido sorprender aún más a su amiga tras compartir con ella una información que desconocía. Pues a lo mejor va Leticia, ¿lo sabes? Le ha dicho Carlota. ¿Qué Leticia? ¿Leticia requejo? Le ha preguntado Lidia Lozano, totalmente desorientada. Leticia Ortiz Rocasolano es prima del Prometido, le ha aclarado Corredera. Lidia Lozano no ha podido ocultar su asombro al enterarse de que Leticia es prima de Víctor Elías y de que, posiblemente, coincida con ella en la boda de Ana Guerra. ¿La reina? Ahora mismo, cuando me vuelva a la escuela, la voy a entrevistar a su compañera, ha asegurado entre risas. Pero lejos de entender este parentesco, la periodista le ha vuelto a preguntar si su amiga, y compañera de edición es prima de la monarca. Duda que Carlota Corredera no ha tardado en resolver, el Prometido de Ana Guerra, Víctor, es primo de Doña Leticia. A día de hoy, todavía no se ha confirmado la asistencia de los actuales Reyes de España a dicho enlace. Sin embargo, quienes sí disfrutarán de este momento junto a Lidia Lozano son Telma Ortiz, su padre Jesús Ortiz y su segunda mujer, Ana Togores. Y aunque se trataría de un momento único en la vida, esta no sería la primera vez que la colaboradora de televisión coincidiría con la reina en un evento social. Hace unos meses, ambas acudieron a la celebración del 2025 aniversario de la razón, momento en el que tuvo la oportunidad de intercambiar unas palabras con la monarca. Gracias por ver el video.